Ahora vamos a hablar sobre sustentabilidad porque la tenemos en contacto a Mariana Iribarne, gerente de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de YPF Luz, que presentó su sexto reporte de sustentabilidad, donde ahí expone los principales resultados ambientales, socioeconómicos y de gobernanza correspondientes a lo que fue el año 2023, en el que la compañía cumplió 10 años y se convirtió esta empresa, que es un brazo de YPF, ¿no?, como el tercer generador de energía eléctrica de la Argentina. Hola, Mariana, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Hola, Agustina, ¿cómo estás? Un gran placer estar acá en tu programa. Muchas gracias, Mariana, ¿cómo estás? Bueno, mira, lo que quería preguntarte un poco para arrancar esta charla es que nos des un pantallazo para muchos oyentes que tal vez no conocen tanto lo que hace YPF Luz o que tienen asociada a la empresa con YPF. ¿Cuál es, digamos, la principal actividad resumido que tiene YPF Luz hoy en el país? ¿Y por qué la presentación de este reporte de sostenibilidad? Bueno, como vos bien decías, YPF Luz es una empresa que tiene 10 años en el mercado. Somos el brazo de YPF que se dedica a la generación de energía eléctrica. Nosotros hacemos energía en base a gas, energía eléctrica térmica, que se llama, y energía renovable. Y el foco en el reporte tiene que ver con esta cuestión de que desde el nacimiento de YPF Luz estamos enfocados en la transición energética de YPF y de la Argentina. Y en ese, digamos, foco de transitar esta transición energética, obviamente que dar cuenta de cómo hacemos la gestión de nuestra empresa a través de un reporte de sostenibilidad donde mostramos nuestra gestión ambiental, social y de gobernanza es muy importante, ¿no? Por eso vamos ya por el sexto reporte. Sí, Mariana, el año pasado en este reporte ustedes exponen algunos hitos, ¿no? Como la construcción del Parque Eólico General Lavalle y también otros logros que alcanzó la empresa. En lo que respecta al desempeño ambiental y el desempeño social, ¿nos podrías dar cuáles fueron los principales highlights que nos dejó 2023? Sí, por supuesto. Mira, nosotros en la gestión ambiental tenemos por un lado mucho foco en eficiencia energética por parte de nuestras centrales térmicas, donde tenemos nueve plantas certificadas con ISO 50001. Por otro lado, redujimos la cantidad de residuos teniendo un 17% de residuos valorizados, que para nosotros es muy importante. Y el principal impacto que tiene, digamos, la generación eléctrica en general son las emisiones, donde nosotros hemos logrado reducir en los últimos cuatro años un 13% la intensidad de emisiones que hay. Y eso quiere decir la cantidad de emisiones que tenemos por cada megavatio de energía que generamos. Así que ese es un poco el pantallazo de lo principal en lo que es ambiental. Obviamente todo esto muy en línea con lo que describías al comienzo de la conversación, referido a estos esfuerzos que se están haciendo desde la industria para lograr una transición hacia una generación más sostenible, ¿no? Claro, para que te des una idea, nosotros hoy, como dijiste, somos el tercer generador de energía renovable, tenemos casi 3 gigavatios de capacidad instalada, pero tenemos casi 500 megavatios de energía renovable. Tenemos 104 aerogeneradores en operación, 170.000 paneles solares, y hoy YPG Luz genera el 9,7% de la energía renovable del país, ¿no? En 2023 esa es la cantidad de energía que generamos. Entonces en 10 años, que es bastante poco, hemos alcanzado, o sea, logrado ese compromiso que nos planteamos cuando iniciamos de contribuir a la transición energética, ¿no? Y además del compromiso en términos medioambientales, también asumieron un compromiso muy fuerte en lo que respecta al vínculo, ¿no? Con las comunidades donde ustedes desarrollan las operaciones. Ahí, en cuanto al desempeño social, ¿cuáles fueron los hitos destacados del año pasado? Sí, ahí te diría, hay varias cuestiones, ¿no? Sobre todo con la comunidad, trabajamos muy cerca de cada una de las comunidades donde operamos, nosotros operamos en 7 provincias, el año pasado alcanzamos a 40.000 beneficiarios, hicimos 63 actividades de voluntariado, y ponemos mucho foco en el voluntariado, nos parece que la actividad de voluntariado es una actividad donde contribuye a la comunidad, pero además que nos transforma a cada uno de los que participamos en esas actividades, ¿no? Y tuvimos una participación del 43% del equipo de 400 personas que trabajan en YPF Luz que se involucraron con las comunidades, ¿no? Eso es lo que tiene que ver con comunidades. Después, obviamente, lo social también tiene que ver con la gestión de nuestra gente, los beneficios que les damos, la seguridad con la que trabajamos. Tuvimos un índice de frecuencia de accidentes muy bajo, por debajo de nuestra meta, así que estamos muy contentos con eso y ponemos mucho foco siempre en eso. Hicimos 38 simulacros, entrenamientos de contingencias, pusimos mucho foco también en la formación de nuestra gente, tuvimos un promedio de 716 horas de formación por cada persona que trabaja en la compañía, así que bueno, esas son como algunas de las métricas. Y por supuesto, también trabajando en lo que tiene que ver con diversidad e inclusión, una de las metas que tiene la compañía es de ir incrementando la cantidad de mujeres que trabajamos en la compañía y en 2023 estuvimos en 22%, eso incluyendo que adquirimos Central Dock Sud y que bueno, ahí había un porcentaje menor, pero la verdad es que estamos en el plan que tenemos de alcanzar un 25% al 2025, eso por lo menos es nuestra ambición. Y por último, te comento así en lo social, también está el tema de nuestra cadena de valor, la relación con nuestros proveedores y con nuestros clientes, ahí nosotros hacemos encuestas de cómo nos relacionamos con ellos, tenemos un muy buen nivel de satisfacción de ambos, tenemos 48 clientes, 762 proveedores, 82% de ellos son nacionales, así que bueno, ese es también un aspecto muy importante de lo social, cómo trabajas con tu cadena de valor. No, y aparte otro tema que vos mencionás en todos estos desafíos que enfrentan es cómo retenés al talento en este contexto, esto que recién nombrabas de la formación, de capacitación, de garantizar un marco de seguridad para que haya una protección a los colaboradores, es sin duda también eso un atributo que me imagino en esta industria se valora mucho, sobre todo teniendo en cuenta que es una industria bastante competitiva en cuanto a las ofertas salariales, es difícil por ese lado quizás retener a colaboradores y ustedes están haciendo un trabajo muy grande en ese sentido y con esto va también el tema de la diversidad e inclusión. Sí, también en eso tienen mucho que ver los beneficios que ofrece la compañía, la flexibilidad, qué sé yo, nosotros ahora tenemos una licencia parental que ya es como de, ya no es de padres o madres, es una licencia de, no me acuerdo exactamente cómo se llama, pero es de cuidador gestante y no gestante, y además a donde el no gestante tiene, digamos, una licencia de un mes, que serían los padres en general, ¿no? Pero digo, esos cambios y esa adaptabilidad también es muy importante. Súper interesante esto porque en un contexto en donde todavía no hay tantas licencias o por lo menos con formatos así novedosos como el que plantean ustedes, eso obviamente me imagino será un atributo que se valora. Y para ir redondeando un poco, te quería preguntar también por los hitos en cuanto a lo que es el capítulo de gobernanza. Ahí entiendo que también hicieron un trabajo muy fuerte en lo que es transparencia, ¿cómo vienen abordando esa cuestión? Sí, mira, en gobernanza nosotros tenemos una certificación antisoborno, somos una de las pocas compañías que tienen una certificación antisoborno a nivel compañía, esta ya hace tres años que la tenemos y nos parece que es un componente muy importante de nuestra gobernanza. También tenemos una alta verificación de los terceros, esto quiere decir de los proveedores, se hace como una especie de estudio estudio y control de cada uno de nuestros proveedores y de nuestros clientes para asegurar lo que tiene que ver con compliance y tenemos un programa muy fuerte en compliance de capacitación de todos nuestros colaboradores y de nuestra cadena de valor también. En el año pasado por primera vez hicimos una capacitación sobre sustentabilidad en nuestra cadena de valor en la que participaron más de 70 personas y eso también es muy importante, las empresas que somos más grandes y que tenemos una cadena de valor es muy importante que ayudemos a formarlos y a ir subiendo la vara en todos estos aspectos también, porque al final del día el reporte de sustentabilidad es como un balance de lo que es no económico, es el balance de los riesgos y de cómo se mitigan los riesgos que la empresa puede tener en lo que es ambiental, social y de gobernanza y esa capacitación a nuestra cadena de valor es importante porque tenemos una responsabilidad extendida con nuestra cadena de valor. Mariana, la última, ¿cómo están abordando este 2024 que trae muchos retos también desde el punto de vista del contexto? ¿Se mantienen las mismas líneas de trabajo vinculadas a lo que fue el reporte de sustentabilidad de 2023 o están trabajando también en algunos otros aspectos que exceden a estos temas que fuimos tocando a lo largo de la conversación? Mira, este reporte del 2023 lo hicimos por primera vez con un marco de reporte integrado, entendiendo que vamos preparando a la compañía para que el día de mañana tengamos un solo reporte, el balance económico junto con el social, ambiental y de gobernanza. En términos del 2024, como vos decís, es desafiante, los planes de la compañía siguen siendo muy fuertes en todo lo que tiene que ver con renovables. Estamos estudiando cómo va a ser la cuestión, digamos, de compensación y reducción de emisiones a futuro porque sabemos que es un tema clave. Así que más allá de los desafíos económicos que se plantean, entendemos que nosotros a nuestros clientes de alguna manera les vendemos sustentabilidad, pues les vendemos energía renovable que contribuye a su camino y a su transición energética. Entonces, este es un tema clave embebido en la estrategia de la compañía y vamos a continuar apostando por este tema, ¿no? Bueno, clarísimo. Mariana, muchas gracias por esta conversación. No, un gran placer, Agustina, y gracias a vos por el tiempo. Gracias. Escuchábamos a Mariana Iribarne, gerente de Relaciones Institucionales y Sostenibilidad de YPF Luz, contándonos sobre el reporte de sustentabilidad que presentó la compañía referido a 2023. Quédate que ya no.